de socios de la cooperativa, al licenciado Gil que nos visita en este esposo pueblo de Provincia. La institución que me honra en presidir, ustedes saben que apoya constantemente al equipo Titanes y muy en especial esta versión 2013. Florida también este año celebra, Florida con 60 años de fundación y espero eventualmente estar los invitando a un sinnúmero de actividades y para mí esta es una de ellas donde el cooperativismo se hace presente en la gestión social y deportiva de nuestro pueblo. Así que apoyemos a nuestro equipo y apoyemos a las instituciones de nuestro pueblo porque nos han servido bien. Muchas gracias señor Jaime Soto, presidente de Florida Coop. Vamos a pedirle ahora que se dirija a ustedes, a la persona que dirige los destinos de este municipio, el honorable José Gerén, alcalde del municipio de Florida. Gracias Madi. Buenas noches a todos, a la fanaticada de los mantalleses tutuados, a los titanes de Florida. La administración municipal de Florida se nos orgullece en ser parte oficiador de este equipo AA. Reconocemos la dirección del equipo, tenemos su apoyo total y estamos respaldando el deporte en todas facetas. Agradecemos obviamente al departamento de Cancación y Deportes de Florida, a la administración aquí del parque Bello Macero y obviamente quiero hacer una mención especial a las familias Linares, que luego que la semana pasada tuvimos una situación, un sabonaje aquí en el parque, estuvieron el miércoles dando la mano para que este parque esté iluminado hoy. Gracias a ellos y insto a que la fanaticada esté pendiente, que este parque no es del equipo, no es de la administración, es de todos nosotros. Todos tenemos que velar por ellos. Gracias, buenas noches y titanes ahí.